Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy es un día empezando una semana, empezando el primer día sin carne, pero dando opciones también diferentes. Hoy, hace rato que no uso, vamos a usar soja. Algunas personas están un poquito expectantes diciendo qué tipo de soja es. Bueno, por supuesto, todos queremos una soja con una plantación y un tratamiento acorde a lo que pide la salud. Pero cada uno sabe, nosotros vamos a utilizar proteína de soja texturizada por hoy. Así que esa es la propuesta. Yo no me atrevería a llamar payahua mascada porque respeto y amo muchísimo la cocina paraguaya y quiero que esos nombres sean acordes a lo que es. Pero la intención es suplantar esos sabores o por lo menos, más o menos, engañando cuando alguien no puede consumir carne por los motivos que fuere. O por ahí, inclusive, esta receta agregándole un poquito más de materia grasa podría ir al horno. Claro que no va a ser lo mismo. Desde luego, una cosa de la fritura, otra cosa al horneado. Pero para personas que no pueden aproximarse a ese sabor tan rico de nuestra comida. Esa es la propuesta de hoy. Espero que me acompañe. Bueno, volvemos. Fíjense acá, tengo proteína de soja y pongo, puede ser un caldito de verduras para que le dé más sabor o agua tibia a caliente. Hidratamos. Hidratamos un tiempito hasta que verdaderamente esto crezca, más que el doble de su tamaño. Fíjense cómo va a quedar. Acá tenemos ya, sin el líquido, apretamos, pasamos por el cernidor, dejamos sin líquido. Esto era. Entonces, así se puede usar para un guiso, para un relleno de empanadas, para tantos preparativos. Entonces, esto dejamos hidratar. Voy a poner por acá. Aquí ya tengo. Y ahora con aceite, depende de la dieta que van a hacer. Aceite, manteca, gui, que viene a ser la manteca clarificada, etc. Vamos a calentar, así, a saltear un ratito, cebollita de verdeo y ajo. Ahora acá, así. Fíjense. Yo tengo suavecito el fuego y voy. No voy a poner todo esto, pero sí una parte, oíste, ajo, bien picadito, así. Cebollita de verdeo. Acá. Un poquitito de sal. Y así. Mmm, qué buen aroma. Qué rico va a estar esto. Así. Ahí. Cebollita, ajo. Está. Apago el fuego. Me pongo ahora el guante. Y tengo manteca, manteca hervida con un poquito de sal. Recuerden que a la mandioca hay que cortarla, no más de 15 centímetros de largo, para que suelte todo lo que tenga de soltar y se nos vuelva bien tierno. Ahí sí. Cuando está tibio, hacemos puré, procesamos. El procesador a mí no me gusta tanto porque se queda media chiclosa. Fíjense, ahí, el puré. Vamos a poner un poquito acá también de sal. Ahí. Perfecto. Una vez que tenemos así, integro. Si no quiero poner todo en partes iguales, pongo menos. Y empiezo acá, integrando. Con vino también vamos a poner. Por eso, como les digo, no quiero llamar payaguas, una tortita de mandioca y proteína de soja. Sería más correcto. Vamos a pasar estas tortitas por almidón de maíz. que tampoco tiene gluten. Y después, en aceite bien caliente, freímos. Fíjense. Ahí vamos haciendo. Y yo voy testeando hasta que me guste el punto. A las personas que por ahí son reáceas, le ponen un poco menos de esto. Después le van poniendo un poquito más cuando les guste. Ahí está. Tenemos. Amaso un poquito. Armo las tortitas. Caliento un aceite. Y recuerden, si van a dar a personas que padecen de celiaquía, el aceite debe ser sin una fritura anterior. Porque a veces, por ahí, fritamos una milanesa, una tortillita, y ya ese aceite se contaminó con el gluten. Así que a todo eso hay que tenerle mucho cuidado. Sigo armando. Yo ya estoy, mientras tanto, estaba adelantando el trabajo. Paso así por harina. Puede ser también por harina de maíz, pero con harina de maíz, yo prefiero con el almidón de mantioca, o almidón de maíz. Pero la harina de maíz es la que como que hace que se absorba mucha materia grasa. Si yo voy a hacer al horno, no hace falta que le pase por ningún tipo de harina. ¿Y qué otra cosa? Le tengo que poner más materia grasa. En la forma que sea, yo ya les expliqué, puede ser aceite, van a poner doble. O guí, doble la misma. No, la misma medida es para grasa, para manteca, para guí, para margarina. Entonces, la misma medida para freír, una. Para llevar al horno, el doble. Bueno, comenzamos entonces. Aceite bien caliente, 180, fíjense. Y ahí estamos. Sube enseguida a la superficie. Ahí está. Un ratito, recuerden que acá nada necesita una cocción. Nada, si no, es formar la costra, etc. Así que ahí, un ratito más. Ahí está. Ahora sí, ya voy a empezar a retirar. Aquí, fíjense. Estas tortitas, miren esto, bien sequito. Bueno, aquí tenemos este payahua, que como decimos, podemos acompañar con unas ensaladas, con un puré, con un arroz, con tantas cosas y ya sería un buen plato de fondo o si no, bocados, o si no, como el payahua, que nos gusta comer a cualquier hora, a la mañana, a media mañana, a la tardecita, como bocaditos, lo que sea. Espero que les sea útil. Opción para personas con celiaquía, opción también sin carne, como es hoy, el día lunes, por supuesto, es sin carne. Espero que les sirva y recuerden, lo mismo al horno, el doble de materia grasa, ya sea en forma de guí, de margarina, de aceite. Ahora sí, ya les quiero agradecer, se nos va el tiempo, muchísimas gracias por la lección, por la compañía, estamos tanto tiempo juntos, yo procuro agradar con todo lo que ustedes piden, así que las redes sociales siempre abiertas para comunicarse, para hacernos sugerencias, pedidos, bueno, lo que deseen. Recuerden, nosotros estamos comenzando como todos los meses cursos muy interesantes, estamos con el curso siempre de Cocina Express, Cocinando entre amigos, cuatro clases todos los jueves a las siete de la tarde con platos, platos de carne y también platos de una orientación de cocina asiática, cocina japonesa, cocina china, etcétera. Están todos invitados, vengan, cocinen entre amigos y quédense acá a disfrutar de lo que han hecho. También estamos ya comenzando Cocina Sana, todos los viernes a las dos y media de la tarde cocina para diferentes dietas alimentarias con profesores con profesores de alto nivel profesional. Estamos con nutricionistas, estamos con cocineros, todos del Centro Garófalo como para poder ayudarles en la dieta que usted debe seguir. Todos los viernes les esperamos a las dos y media y estamos comenzando también un curso para servicios hospitalarios, la traducción curso para mozos. Si tiene algún restaurante, algún lugar, podemos hacer una capacitación rápida con precios especiales para personas que quieren capacitar a los que van a servir después, ya sea en su comedor, resto, lugares de ocio como club, etcétera. Estamos los miércoles entonces con preparativos para capacitación de mozos y muchos cursos más, hacer que sea el Centro Garófalo, también tenemos el bazar donde está todo lo que desea el cocinero. Tenemos también en venta acá el libro, este último libro que se ha presentado la cocina paraguaya tradicional y contemporánea. Nosotros nos vemos mañana, ¿verdad que sí? Hasta entonces si Dios quiere. ¡Gracias! ¡Gracias!